La dirección departamental de educación a través del director de talento humano Alexander Velázquez al parecer ha resuelto el problema de falta de un maestro en el caserío de Aladitos, aldea de Mezcales en el municipio de Apacilagua, que se había quedado sin maestro por lo que los padres acudieron a Metro TV a interpoder la denuncia para que colocaran en el puesto a la profesora Melisa Corrales. Gracias a Dios nos comunicamos ya con la directora municipal de San Marcos de Colón porque por la zona geográfica a ellos les corresponde supervisar estos centros educativos. Les estamos diciendo a los padres y confirmando que la maestra que ellos están solicitando, la maestra Melisa, no sabemos el apellido de ella, pero ella va a seguir estos tres meses, fue un compromiso que hicimos con las autoridades municipales en este momento y tengan la seguridad de que ella va a terminar el año lectivo porque nos comprometimos nosotros también a buscarle la estructura presupuestaria para que ella esté cubriendo estos tres meses, bueno son cuatro meses restantes. Pese a que el funcionario de educación desconocía el caso, hoy comenzó a resolverlo gracias a la intervención de Metro TV por lo que la maestra será contratada durante el resto del año. Sí, es que hubo un problema de que había un compromiso, verdad, pero tengo en este puesto solo tres meses de felicidad de ese compromiso hasta hoy, ahorita. Gracias a Dios también a través de los medios de comunicación se puede conocer la realidad que está sucediendo en algunos centros educativos. Nuestra misión es que todos los centros educativos tengan maestros y que todos los centros educativos, los alumnos estén recibiendo clases, ya sea de manera virtual o semipresencial. Entonces, en este caso en específico fue el día de hoy de que nos comprometimos para que la maestra ya esté recibiendo salario por lo menos los meses que restan de este año y ahorita la están llamando a ella para que ella se comprometa con los alumnos y ya que sepan los padres de familia que la docente que ellos están solicitando es la que va a estar dándole las clases durante el resto de este año lectivo. Velázquez se explicó por qué la profesora Carmen Patricia Calderón fue trasladada a otro centro educativo. Fíjese que nosotros tuvimos un problema desde el 2019 cuando se regresó de que hay 15 plazas congeladas. La profesora Carmen Patricia Calderón se trasladó a otro centro educativo, pero cuando se traslada la plaza está congelada, que quiere decir que le quitan el presupuesto. Pero ya cuando quiere regresar, me explican las autoridades municipales, ya los padres de familia pues están molestos, pero en realidad no tienen la culpa la docente. Ella se moviliza porque la plaza estaba libre, pero en ese momento las autoridades dejaron que se congelaran, y no solo esa, le repito, 15 plazas. Y eso nos ha generado una serie de problemas como departamento que todavía no hemos terminado de solventar, porque de 15 solo hemos podido descongelar una estructura. Es bastante complicado en tiempo de la pandemia, casi todos los recursos se van para el sector salud. Entonces, la maestra cuando quiere regresar, como le digo, ella ya los padres de familia están un poquito reacios, pero tenemos a la profesora Melisa que está dispuesta, y que nos dijo la directora municipal que ella va a terminar este año lectivo con el compromiso que nosotros hicimos de poderle conseguir un presupuesto para este tiempo que resta del año lectivo. También el director de Talento Humano explicó por qué la licenciada Lesbi no pudo resolver a los padres, ya que ese caso tenía que resolverse a nivel de la Departamental de Educación. Es que Lesbi es la asistente, ¿verdad?, municipal. Esa resolución no podía ser a nivel de la Departamental, tenía que ser a nivel de la Dirección Departamental, pero a través de ustedes que nos dimos cuenta, si no, no hubiéramos dado cuenta de esta problemática. Y el día de hoy, gracias a Dios, que para eso estamos acá, ¿verdad?, para resolver problemas. Todos los problemas que hemos tenido, le hemos dado respuesta. Usted no ve aquí comunidades de padres de familia, precisamente porque los maestros están cubriendo. Si hay algunos casos, es porque los desconocemos, pero pueden venir las comunidades y aquí los problemas se resuelven. La directora municipal es la profesora Isbela Calderón. Ella es la muy responsable, muy efectiva, muy eficiente, pero este caso, como le digo, ya dependía de la Dirección Departamental de Educación y precisamente de Talento Humano. Gracias a la iniciativa de los padres de familia que hicieron llegar a Metro TV su denuncia, este caso está encaminado para que la profesora Melisa Carranza quede en la escuela de la aldea de Araditos, Apacilagua, tal como ellos demandaban. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puscas Álvarez.